Jorge Sosa Se trata de proponer un diálogo con uno de los autores del libro El ya desaparecido Samuel Bedoya Sánchez Me parece interesante imaginar a Samuel interpelando a distancia de 20 años o más la clasificación que hoy propone el Ministerio acerca de los ejes de música tradicional y hacerlo desde el planteamiento de regionalización dinámica que él elaboró y que se presenta en el libro Interesante retomar el concepto de interfluencia que tan productivo ha sido para pensar las interrelaciones de músicas cercanas o distantes Interfluencia entre las músicas del Pacífico colombiano con las del Perú negro o las de las músicas campesinas con las propuestas de músicas artísticas de tradición andina Pensar en los conceptos de sistema abierto para superar la aproximación a repertorios aislados Pensar en los campos problemicos y en las preguntas que abren a más preguntas Para eludir, para eludir el imperio de la descripción prescriptiva También imaginar a Bedoya sugiriendo la necesidad de teorizar y diríamos hoy de movilizar el pensamiento Aspecto que nos sitúa ante la necesidad de trascender el paradigma científico Que parece haber estado gobernando aún la pauta investigativa Que parece estar aún gobernando la pauta investigativa ¿Cómo salir de un paradigma que constriñe con sus hipótesis, con sus normativas y ansias de medirlo todo? De cuantificarlo todo, de establecer indicadores, cuantificar, medir, contar ¿Un paradigma que se para en la certeza sin la búsqueda de verdades? ¿Por qué no, como lo dijeran Deleuze y Guattari, pensar un paradigma estético Que se sitúe en la experimentación, en la búsqueda incesante, en la incertidumbre? Fabián Forero Un proyecto que continúa una publicación que ya había realizado Y que se convierte en una suerte de culminación de esa serie Motivado también por la consideración de la escasa escritura Que para la bandola como instrumento se ha hecho en el país Fabián muestra con rigor la posibilidad Que la investigación de las músicas hechas desde las entrañas de ese instrumento vida La bandola puede hacerse Los acordes, melodías y sonoridades que gustó su cómplice Bandolista Jenny Alba A quien también denominó Capricho Nos hablan de la necesidad de investigar creando O crear para investigar la realidad de músicas alucinantes, sorprendentes y vivas También escuchando a Fabián Siento la fuerza de ser equipo Alejandro Mantilla Alejandro se aproxima a los propósitos del seminario A través de la experiencia del Plan Nacional de Música para la Convivencia Que ha propiciado un acercamiento particular al componente de gestión Entendida como mediación para la construcción de una cultura política Una fuerza social que aguanta, que soporta, pero que también supera, también trasciende Preocupación por la inequidad y por la corrupción Un círculo vicioso de la inconformidad con los gobernantes Y sin embargo una actitud distante, desinformada, descomprometida por parte de la población Invita a mirar la complejidad de lo público y nos increpa diciendo El Estado somos todos De allí que sea necesario que las comunidades sean capaces de interpelar De ser voces críticas, voces propositivas Muestra como la participación se ve como un principio distante y lejano Como algo retórico También la participación se ve con temor ¿Por qué? Es imprescindible entonces proyectar la fuerza social de la comunidad Pienso por eso en la fuerza que debería construir la comunidad de investigadores que aquí se reúnen Y una pregunta que debe inquietarnos ¿Qué pasa con la cultura política del sector musical? Y una consigna Dignificar el oficio musical Es ya apuesta política de otro significado ¿Cómo superar el marcado acento en nuestras búsquedas particulares Y proponer un pacto ético para el trabajo colectivo? Y aquí resuena el planteamiento de desarrollo sostenible Que nos hizo María Eugenia Londón Refiriéndose a la relación público y privado Muestra como el sector privado está privado de responsabilidad Ante esta circunstancia Será preciso apropiarse de espacios que convocan el interés público ¿No será así con la banca? ¿Cómo imaginar créditos blandos, subsidios orientados a las prácticas de la música Consideran en todas las dimensiones del campo? Sobre el componente de formación Nos dice Alejandro que debe ser resignificar las nociones sobre lo profesional Secularmente asociado al ejercicio del poder Cuando nos habla de conquistar espacios Imagino la necesidad de pensar en una comunidad de investigadores No asumida como esencia Sino como convergencia de sentidos intencionados Hacia la búsqueda del bien público El bienestar del músico y claro, de los músicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!